Es el nuevo mamógrafo que estrena al Hospital de Medina del Campo gracias a una donación de la Fundación Amancio Ortega. La máquina permitirá hacer mamografías más precisas con las que detectar hasta un 65% más de casos de cáncer de mama y realizar antes su tratamiento para curarlos. Permite obtener cortes milimétricos con imágenes en 3D, que permite una mayor resolución espacial y permite detectar lesiones muy pequeñas y sobre todo para nuestros radiólogos poderlas caracterizar mucho mejor y poder detectar cánceres muy muy pequeños. Buenas tardes, hoy se ha presentado ese nuevo aparato en el Hospital de Medina del Campo. Hablaremos de ello en los próximos minutos y también de la petición que hace el Partido Popular para que limita el alcalde de Valladolid, Oscar Puente, por a su juicio sendido a la presentar para nada al anterior alcalde en el banquillo de los acusados. Hay fuego cruzado entre PP y PSOE a consecuencia del juicio de las cartas de conformidad del soterramiento ferroviario. Aquí ha habido una situación inconcebible, como decía nuestro presidente, un querer mirar por el retrovisor hacia atrás y no hacia adelante y la Administración de Justicia ya se ha pronunciado con toda rotulidad, por tanto debería de emitirlo. Si uno cree que ha actuado bien, ¿por qué pone a salvo una parte de su patrimonio, hace separación de bienes ya con 70 años de edad? Claramente en una maniobra que lo que pretende es poner a salvo una parte de su patrimonio, como decimos, ante lo que pudiera suceder. Otra decisión judicial también afecta al Ayuntamiento de Valladolid. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado el acuerdo del consistorio por el que se pretendía que el suelo de la antigua fábrica Lauqui fuera solo para ejercer actividad láctea. El TSJ entiende que los cambios que el consistorio hizo en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad para incluir esa cláusula no están justificados. En el Ayuntamiento responden a esta sentencia. Dice que el acuerdo es nulo y por lo tanto rige la ordenación anterior. No se puede exigir que sea industria láctea, sino que sea industria general. Esa es la consecuencia inmediata. Estamos en época de Belénes y desde hoy ya se puede visitar el que tradicionalmente montan por estas fechas el Ayuntamiento de la Capital y la Asociación Belenista Castellana. El de esta ocasión tiene casi 100 piezas. Hemos querido reflejar en este Belén, por una parte, el arte de la región, de la zona donde nació Jesús. Tenemos ciertos autores que siguen con este arte belenista construyendo las figuras. Muchas de ellas son de Carlos Mayo y en concreto algunas de las más, quizás más vistosas, son de Javier Guilloto, un artista andaluz. El Hospital de Medina del Campo ha incorporado recientemente un mamógrafo que permite hacer pruebas más rápidas y seguras para las mujeres que puedan sufrir un cáncer de mama. Es capaz de detectar un 65% más de pequeños cánceres para empezar su tratamiento cuanto antes y que no avancen. Y su precisión también permite tener que repetir menos pruebas que a veces no eran muy concluyentes. En el Hospital de Medina del Campo se hicieron el año pasado 2.514 mamografías para detectar el cáncer de mama de mujeres que viven en esa comarca de Valladolid. Ahora esas pruebas están mejorando gracias al mamógrafo en tres dimensiones que han estrenado hace unos días. Es más moderno y su tecnología hace que la atención al paciente sea más segura. Una mayor calidad en la imagen y, por otro lado, también va a dar una mayor comodidad a la realización de la prueba porque lo que es la realización de la prueba es en menos tiempo. Se habla en este tema, los médicos y técnicos en el tema lo saben mucho mejor que yo, pero un escaneo estamos hablando de 3,7 segundos, con lo cual es una prueba más rápida. La precisión de este mamógrafo permite afinar mucho más a la hora de detectar un posible cáncer de mama en una paciente. Permite obtener cortes milimétricos con imágenes en 3D, que permite una mayor resolución espacial y permite detectar lesiones muy pequeñas y, sobre todo, para nuestros radiólogos, poderlas caracterizar mucho mejor y poder detectar cánceres muy, muy pequeños. Se habla de un 65% de más contundencia a la hora de saber si hay un cáncer o no. El hecho de que no se tenga que repetir las pruebas, que en el caso se habla de un 40% de pruebas que no se tendrían que repetir anteriormente. Este nuevo mamógrafo del Hospital de Medina del Campo es uno de los 15 mamógrafos que la Fundación Amancio Ortega ha donado para hospitales públicos de Castilla y León. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado el acuerdo de pleno por el que se protegía el terreno de Lauqui para que solo se pudiera destinar a industria láctea en Valladolid Capital. Da la razón así a la multinacional Lactalis. Desde el consistorio de la ciudad respetan la decisión, pero no la comparten. Todavía no saben si recurrirán o no a esta decisión y señalan que podría aprovecharse la actual modificación del Plan General de Ordenación Urbana para reordenar la zona. Fue en un pleno de septiembre de 2016 cuando se aprobó la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para que en estos terrenos no se especulara. Era la respuesta institucional a la decisión de Lactalis de cerrar la fábrica de Lauqui y dejar sin empleo a más de 80 trabajadores. Ahora el Tribunal Superior de Justicia da la razón a la empresa y entiende que la decisión fue arbitraria y discrecional. La zona vuelve a tener la misma consideración que antes. En estos momentos, tal y como está ordenado, al haber caído este uso específico de industria láctea, es industria general. Entonces ahora no se podrían hacer viviendas. Lo que habría que hacer era industria general, que se pudiese instalar otro tipo de industria. El consistorio respeta la decisión judicial, aunque no la comparte. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento decidirán si se recurre y señalan que a lo mejor aprovechan el momento actual de modificación del Plan General de Ordenación Urbana para ordenar el entorno. Vamos a reestudiar en el sentido de reestudiarlo. Quiero decir que lo vamos a dar una vuelta a ver las condiciones en las que queda ahora y que puede tener otros usos diferentes. Sarabi ha añadido que la tendencia actual es dejar aquellas industrias que son compatibles con su entorno en el sitio en el que están. Y recuerda que Lauqui, por ser láctea, nunca cachocó con la zona en la que estaba ubicada. El Partido Popular insiste en pedir la dimisión de Óscar Puente tras llevar a los tribunales a tres integrantes de la anterior corporación municipal por la firma de las cartas de conformidad en el proyecto del soterramiento ferroviario. Dicen que la justicia ha hablado y que el actual alcalde de Valladolid carece de programa de futuro y le mandan este recado. No se puede estar permanentemente mirando al retrovisor. No se puede gobernar una ciudad como Valladolid mirando atrás permanentemente y con el freno de mano achado. Valladolid necesita un proyecto de ilusión y de futuro. Aquí ha habido una situación inconcebible. Como decía nuestro presidente, un querer mirar por el retrovisor hacia atrás y no hacia adelante. Y la Administración de Justicia ya se ha pronunciado con toda rotulidad. Por tanto, debería demitir. Pues a todo eso, el PSOE ha respondido diciendo que el PP no tiene ni memoria ni vergüenza porque de la Riva es un delincuente a todos los efectos, ya que la justicia lo condenó en su día por desobediencia en el caso de los áticos del edificio Cajaduero, situado en la plaza de Zorrilla de la capital. A los socialistas les sorprende que los populares no pidan también la dimisión de la fiscal de Valladolid por pedir nueve años de cárcel para el exalcalde en el caso de las cartas de conformidad. Creen que León de la Riva no tenía tan claro que saliera inocente de esta situación por cómo se comportó al verse denunciado. ¿Por qué hizo separación de bienes apenas unos días después de que se formulara la denuncia en los juzgados? Porque claro, si uno cree que ha actuado bien, ¿por qué pone a salvo una parte de su patrimonio? Hace separación de bienes ya con 70 años de edad, claramente en una maniobra que lo que pretende es poner a salvo una parte de su patrimonio, como decimos, ante lo que pudiera suceder. Se ve que no tenía tanta confianza ni en la justicia ni en que él hubiera actuado de forma adecuada. Nuevas generaciones del Partido Popular celebraron en Valladolid un acto para conmemorar el Día de la Constitución. Ha sido precisamente en la calle del mismo nombre. Han defendido la importancia de la Carta Magna y cómo gracias a ella el país ha crecido en múltiples ámbitos. Han recordado que aquel 6 de diciembre de hace 40 años, al apoyar la Constitución, se optó por la reconciliación, la convivencia y el crecimiento en libertad. El PP aboga porque en el sistema educativo los alumnos de primaria y de secundaria conozcan los avances que se han logrado gracias a la Constitución. Como manifestó nuestro rey Felipe VI, es una lección de convivencia. Una lección de convivencia de todos los españoles, de los de entonces, de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas y también, como no, de todos nosotros hacia el futuro. El Ayuntamiento de Valladolid ha instalado 20 fuentes en distintos puntos de la ciudad. Con esta medida se trata de recuperar este mobiliario en zonas frecuentadas por niños o personas que pasen y que en un momento determinado quieran echar un trago de agua. En concreto, se han ubicado en nueve zonas diferentes de la capital, barrios como Pajarillos, Parque Sol, Delicias o Las Flores. Solo en la rondilla se colocarán otras 13 con cargo a los presupuestos participativos. Son fuentes de agua potable y se recupera un elemento antes habitual en las calles de la ciudad. Hemos priorizado, en primer lugar, espacios en los que hay parques infantiles cerca de los juegos, también lugares de encuentro, como son las plazas, pero también en itinerarios o sendas que, bueno, pues mucha gente va a pasear o incluso a correr. Es un primer proyecto, ha sido un proyecto valorado en 57.000 euros. La empresa azucarera anunció hace unos días su intención de bajar 6,5 euros el precio por tonelada de remolacha que compra los agricultores que la cultiven. Este anuncio ha revolucionado el mundo agrario. La Unión de Campesinos asegura que eso implicaría casi sembrar a pérdidas y no lo van a permitir. Y dicen que si no salen las cuentas para todos, ellos dejarán de sembrar la remolacha y no habrá materia prima suficiente en el mercado. Ha dicho una tal Salomé, que por lo visto es la encargada del servicio agrícola de azucarera, que no nos preocupemos que esto va a subir, bueno, pues cuando suba se siembra, ¿no? Ellos que dejen de fabricar azúcar si pierden tanto y nosotros dejamos de sembrar hasta que esto vuelva a la carga. La denominación de origen cigales ha celebrado la llegada de la nueva añada de rosados con un brindis en el que se ha degustado el denominado vino en rama. Es el vino que aún está terminando de madurar y que se podrá adquirir embotellado en las tiendas en enero o febrero del próximo año. En esta celebración, que ha tenido lugar en el edificio Cubo, se han podido decantar algunos de esos caldos. La nueva añada de vinos de cigales va poco a poco tomando forma y en estas fechas se puede probar y comprobar cómo serán esos caldos, catándolos cuando aún falta para su maduración. Se los denomina en este momento vino en rama. Después de San Andrés, el pasado día 30 de noviembre, se decía el vino nuevo viejo es y a partir de ahí se veía este vino que todavía no había decantado. Las bodegas colocaban una rama en su puerta para avisar que ya había ese vino y de ahí esa llamada de vino en rama. En enero o febrero del próximo año estarán listos para ser adquiridos, pero ya presentan características que nos permiten realizar una cata completa. Lo que podemos ver es que es un vino, se lo enseño un poco a cámara para que veáis que todavía está turbio, es un vino que no está clarificado, entonces le falta un poco el brillo del vino del producto terminado. En fase olfativa, mucha fruta roja, mucho chuche, mucha piruleta. En luego en boca, pues es un vino que llena la boca. Un tuoso, largo y fresco, que es lo que buscamos en nuestro producto final. Esta cata que se ha realizado en el cubo ha contado con la participación de la Asociación Jóvenes por el Vino, que tratan de acercar esta bebida a su segmento poblacional. Quitemos un poco esos tecnicismos, todas esas palabras complicadas que han englobado mucho al vino y un poco de música, un buen ambiente con los amigos y un buen vino. Alimentos de Valladolid tampoco ha faltado esta cita, que ha girado en torno a uno de los elementos de mayor tradición de nuestra provincia. Cerca de 100 figuras componen el Belén Monumental, que desde hoy hasta el próximo 7 de enero se puede visitar en la Sala de Exposiciones de las Francesas de Valladolid. Durante todo el año, la Asociación Belenista Castellana prepara esta representación. En esta ocasión lleva por título Y de Oriente vino la luz. Y han elegido como escenario los paisajes de Oriente Medio, la tierra donde nació Jesús. Con más de medio siglo a sus espaldas, la Asociación Belenista Castellana ha presentado como extradición en esta época su Belén Monumental. Hemos querido reflejar en este Belén, por una parte, el arte de la región, de la zona donde nació Jesús, Oriente Medio. Todos nosotros, la física cuántica lo ha demostrado, estamos hechos de luz. Por eso hemos pretendido, dentro del montaje de este Belén, decir que de Oriente nos vino la luz, en concreto la luz de Jesús cuando nace Belén. Un año se tarda en realizar todo el montaje y hay importantes artistas que participan con sus figuras. Tenemos un maestro belenista, Manuel Bononato, que es el artífice de la mayoría de estas construcciones. Tenemos ciertos autores que siguen con este arte belenista construyendo las figuras. Muchas de ellas son de Carlos Mayo y, en concreto, algunas de las más, quizá más vistosas son de Javier Guilloto, un artista andaluz que hace obras a palillo. Desde la asociación se marcan como próximos objetivos que Valladolid pueda albergar un museo permanente de belenes y que el belenismo sea considerado a nivel mundial como bien de interés cultural. De momento podemos ver su trabajo en este Belén monumental que permanecerá abierto al público en las francesas hasta el 7 de enero. Esta noche a las 9 y media, el dúo musical Marlango se subirá al escenario del Teatro Carrión de Valladolid para presentar su último disco, titulado Tecnicolor. Leonor Wadlin y Alejandro Pelayo están de gira por España dando conciertos para promocionar su séptimo disco. El primer tema de este nuevo álbum incluye a los propios hijos de Alejandro tarareando parte de una de las canciones. Para quienes estén interesados en acudir al concierto hay entradas a la venta al precio de 25 euros. Pues por el momento es todo lo que teníamos que contarles. Ahora llegará la previsión del tiempo para las próximas horas y también la actualidad deportiva porque aunque hay puente para muchas personas en Valladolid, lo cierto es que Manuel Centeno las competiciones no paran. Hola Óscar, efectivamente no paran, aunque en el caso de Valladolid la mayoría de los equipos juegan fuera, juegan a domicilio. Empezando por el baloncesto que lo hace esta noche en Madrid visitando al Real Canoe, un equipo que ha ganado los últimos cuatro partidos en casa de forma consecutiva. Pero lógicamente el fútbol, que entre semana hemos tenido Copa del Rey, pues el domingo vuelve la liga para el Real Valladolid. Será en San Sebastián a las 6 y media de la tarde. Ahora les contamos la última hora de estos partidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!